También, para referirme al punto que Josef hizo sobre Huerta de Soto estaba a favor de la UE. Permíteme decir esto. Esto es algo bonito de decir desde el punto de vista español, porque España fue uno de esos países que tenían tasas de inflación muy altas y su moneda se devaluaba continuamente. Él estaba a favor de eso porque pensaba que unirse a Alemania y los Países Bajos, aquellos que siguieron una política más obre expandieron su oferta monetaria menos que los españoles. Serían disciplinados por esto. Pero, por supuesto, ha ocurrido exactamente lo contrario si nos fijamos en el panorama general. Los jefes de los bancos centrales europeos, ahí tienes ahora a un español, a un griego. A un italiano, un alemán, un francés. Estás abrumado por los países altamente inflacionarios y sus funcionarios determinando la política. Del Banco Central Europeo. Así que mi punto de vista sobre esto, no estoy de acuerdo con Huerta de Soto en muchas cosas. Pero en esto no estoy de acuerdo con él. El propósito del dinero es ser el bien más fácilmente vendible de todos los bienes. Esto facilita el comercio y reduce al máximo los costos de transacción. Pero esa única moneda que existe debe estar fuera de las manos del gobierno y esto es precisamente lo que hizo el patrón oro. El patrón oro fue destruido por los gobiernos porque no les permitía inflar como les gusta hacerlo. Si tienes monedas fiduciarias, entonces creo que la competencia es buena porque obliga a los países que son inflacionarios para mirar a los países que son menos inflacionarios y tienen que reducir su disposición a imprimir más dinero porque saben que la gente va a pasar de monedas más inflacionarias a que son menos inflacionarias. Por lo tanto, bajo los regímenes de dinero fiduciario, es bueno tener competencia entre diferentes monedas. Pero eso es en cierto modo contradictorio con la idea de dinero. Así que estás en un sistema de trueque parcial. Como mencionó Ryan brevemente, citándome. ¿Pero quieres que el gobierno esté fuera de esto? Si está involucrado, entonces la competencia es realmente algo bueno porque limita el poder de cada banco. Central individual para hacer lo que les plazca. Ya he expresado más de lo que mencioné hoy. No deseo acaparar esto, quiero. No estoy seguro si los demás necesitan estar aquí arriba. No estoy seguro si los demás necesitan estar aquí abajo.